Por favor, te voy a llevar a otra sección que es súper gustada por toda la gente. Y es una sección, te voy preparando fuerte. ¿Con el señorón? Con la señorona Talina. ¿Cuántos años, amor? ¿Cuántos? Venga, Pacán. Ni digas. Amor, bienvenida. Muchas gracias. Esta cosa se llama enfrentados. ¿Ok? ¿Y tú me vas a enfrentar? Ellos no saben que tú y yo estábamos enfrentadas cuando yo sé a qué crees y tú qué hacías. Ciudad de nuda, ¿no? ¿O qué hacías? Eso de que les cumplíamos los sueños a la gente y eso, ¿te acuerdas? Ah, claro. Sí. Por supuesto. Nos enfrentábamos y ahora sí estamos en la misma mesa. Ahora vamos a traer el rating para acá las dos juntas. Sí, sí. Oye, mamita linda, me dio una gran alegría saber que venías para acá. ¿Sí? Y me pusieron como la abuelita pata hacerte preguntas capciosas. Oye, hasta la luz está de miedo esto. No, es que ahorita aparece el guampiro. Ajá. A ver. Infancia. Cuénteme. De mi infancia. ¿De tu infancia? Ay, la mejor, la más linda. ¿En dónde? En Tamazunchales, San Luis Potosí, la huasteca potosina. Ok. Yo digo que yo era una niña de lacalle.com porque, la verdad, crecí en la calle muy libre y llena de amor. Con muchos... ¿Con papá y mamá juntos? Siempre. Papá y mamá presentes hasta que mi padre, por supuesto, falleció cuando yo tenía 15 años. Ay, mamita, ¿y a qué hora se viniste a conquistar la capirucha? Justo cuando mi padre fallece, trasciende, fue cuando yo tuve que salir de casa, me fui a la escuela normal superior de Tampico, Tamaulipas, y de ahí, pues, a buscar chamba. Mamá. Ay, mi vida. Ay, pues, soy uno de mis ángeles. Se me fue en octubre del año pasado, pero se fue muy bien. Ella estaba por cumplir 98 años de edad. Ah, no, ya le tocaba, mamita linda. Digo, no podía ser eterna mi madre. No. Y un gran ser humano me enseñó mucho de lo que hoy soy. Ella fue una guerrera, fue la primera mujer en la Huasteca Potosina en usar pantalones. Usó pantalones porque era sorda. ¿Cómo? Sí, entonces se caía constantemente de los autobuses. Y como traía falda siempre, pues, se le veían los chones. Y, pues, imagínate nada más una persona de aquellos tiempos y demás. A nadie le gusta que se le vean los chones cuando te caes, pero ella menos, ¿no? ¿Totalmente sorda? ¿Tú señalizabas? No. Fue perdiendo poco a poco el oído hasta que ya a sus 97 prácticamente no escuchaba, ¿no? ¿Ella tenía sus ojitos verdes como tú? No, estos son de mi padre, azul verde, pero mi mamá tenía los ojos ámbar, color ámbar y era pelirroja. ¡Qué linda! Sí, era una mujer hermosa. ¡Uy, divorcio! ¿Por cuál quieres que te empiece? ¿Cuántos llevas? Llevo cuatro. ¿Llevas cuatro divorcios? Pues es que no se ponen a mano, la verdad es que me toca a ver de repente. Y yo llevo tres divorcios, estoy en desventaja. Sí, pues ya, nunca es tarde, ¿eh? Pero no creo que me pueda volver a casar porque ya mis pretendientes son post-mortem. Dime de tus divorcios. Bueno, pues me divorcié cuatro veces, en una ocasión porque estaba casado el hombre y pues obviamente no era viable. La última vez que me divorcié, me divorcié de un brasileño, con quien todos termino bien, ¿eh? Ay, casi debe de ser. Con todos termino perfectamente bien, pero pues bueno, de pronto se brincan las trancas y ya no hay forma de enmendarlos. Pero así que te haya desgarrado las vestiduras. No, me las desgarro antes, me las desgarro antes. O sea, yo les doy chance y chance y chance. Y ahí vas quitándote la costra. Exacto. Y ya cuando tomo la decisión, pues ya. ¿El día más triste? Yo sé, yo sé que el día más triste de tu vida... Tenemos algo en común tú y yo. Lo tenemos tú y yo. Las dos vivimos un dolor pavoroso que nadie, nadie nos puede entender. ¿Tu niña qué edad tenía? Treinta y uno. ¿Y estaba enfermo? Muy enfermo. ¿De qué, mami? De lupus. A mí me duele como a ti porque solo las que hemos perdido en ella podemos saber lo que se siente. Así es. Volver a levantarse, volver a sacar la casta, volver a decir aquí estoy. Así es. Y ya nació quien me tire, pero no quien me deje en el piso. Y ahora tienes aquí un piso para volver a conquistar a tu público que te ha seguido. Ya el público nuevo. Cuéntame ese día triste, ¿dónde estabas, amor? Con ella. ¿En el hospital? En el hospital, era la una y quince de la mañana cuando trascendió y me quedé con ella. Estábamos esperando ya el momento y pues como dije yo, Daniela nació en mis brazos y Daniela se fue en mis brazos. ¿Y vos tuviste más hijos? Tengo otros dos, que son dos ángeles preciosos con diferente personalidad, dos varones que me apoyan en todo momento y que, bueno, somos muy unidos. Yo me quedé con dos varones también. Te lo dije. Tenemos muchas cosas en común. Muchas cosas en común. A ver, amor. Mujer. Lo máximo. ¿Qué tal? ¿Tú hubieras sido hombre si te hubieras dicho...? No. Y si me preguntaran qué quiero ser en mi otra vida, si es que hay otra vida, también diría que mujer. Yo también querría ser mujer. ¿Verdad que sí? Fe, lo que me sostiene. Lo único que me sostiene de pie, mi fe. Lo mismo que a mí, tesoro. Por eso la fe te ve tan bonita. No, muchas gracias. Servir, pues yo te voy a contestar con una frase de una persona que admiro profundamente, que es Madre Teresa de Calcuta. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir, absolutamente. Lo llevo en mi sangre, Servir. Por último. Sueño por cumplir. Que el proyecto que ahora tengo en las manos, que se llama Acércate a Rocío, supere las expectativas que tengo de servir, de ayudar, de sumar, de concientizar y de dar amor a la gente. Eso va a pasar, mi vida. Conforme vamos madurando, vamos consiguiendo eso, trascender. Así es. Darnos a través de nuestra piel, de nuestra palabra, de nuestra mirada. Así es. Yo me congratulo de estar frente a ti, de poderte aplaudir, enfrentadas. Gracias. Bravo, mi vida. Con un aplauso a las dos. Gracias. Gracias, mi fiel. Ay, tal es un amor, uno no va a estar aquí contigo. ¿Eh? Un honor estar contigo. Un honor estar contigo. Gracias.